Y en Los 40 estamos con Alayna Castillo, bienvenida a Los 40, ¿cómo vas? Estoy bien, just chilling, ¿y tú? Todo bien, es un gusto poder saludarte, creo que no hemos tenido la posibilidad de hablar para Los 40 en Colombia. ¿Qué ha pasado? Contémosle un poco a los oyentes y a la gente que nos está viendo aquí de Los 40, un poco de tu carrera, de dónde eres, porque uno dice, ok, hablo un español buenísimo, pero un inglés también. Sí, ok, pues gracias por todo. Pero sí, yo empecé en el coro con mi mamá en la iglesia, pero entonces yo empecé mi YouTube canal en el colegio. Y sí, haciendo covers, vlogs, ASMR, things. ¿Eso dónde fue? ¿De U.S.? Sí, pues mi papá es de México, pero sí, mi mamá es de Ohio, pero él nunca me hablé en español, así que tuve que aprenderlo en el colegio. Y por eso, yo creo que eso es la razón, porque siento muy orgullosa que puedo hablar, porque yo aprendí por mí misma, ¿sabes? Así que ahora con mi música, hace un año, desde mi primera canción que salió, I Don't Think I Love You Anymore, pero sí, ahora estoy aquí y sí, haciendo música. All the vibes. Sí. ¿Cuántos años estás? Tengo 20 años, pues, November 16th es mi cumpleaños, 21 años. Ok, finalmente. Sí. Te hago una pregunta, ¿tú naciste en California? ¿Tú eres de California? No, de Houston, Texas. ¡Upo! ¡Upo! ¿Y hace cuánto estás en California? Desde el enero. Ok, hace muy poco. Estás, además, ya en una ciudad con muchísima música. ¿Cómo ha sido eso de moverte de un estado a otro, de estar, además, con un background también latino, y en un momento, además, en el que la música latina también está muy fuerte? Sí. Pues, sí es diferente en Houston y Los Ángeles, porque hay muchas personas que están haciendo cosas con la música o con todo. solo depende en, like, what area you're in, I guess. But, yeah, it's, like, me gusta ver lo que está pasando con la música porque siempre está cambiando y eso lo amo y, sí. Hay una cantidad de cosas que están pasando hoy por hoy dentro de la música y una cantidad de sonidos nuevos y otros que están como racing en el caso, por ejemplo, de la música latina, del reggaetón, pero también hay una cantidad de cosas, no sé, por tu cara creo que te gusta, no lo sé, es un tema de lo-fi también muy fuerte que está creciendo. ¿Con qué todos esos, con cuáles de todos esos sonidos te sientas identificada y te gustan y quieres empezar a hacer más? Pues, yo siento que mi música es una mezcla de R&B, pop, a veces alternate, solo depende porque Tonight es, like, different than Párate y eso es lo que me gusta sobre lo que estoy haciendo. Me gusta tratar diferentes cosas y, like, sí, si pueden hacer una mezcla o si no, o, like, just experimenting with that stuff, I feel like, it's fun. Has tenido un par de EP's que han sido importantes y también estás ahora como para seguir creciendo lanzando una canción llamada Párate, hablemos un poco acerca de esa canción. Y pues Párate, siento que la cuarentena me ayudó, like, para expresar lo que estoy sintiendo y para saber, like, quién soy yo, así que con Párate es como si despierto en la mañana y siento, como, tengo miedo o mi ansiedad es demasiado, pienso demasiado. Esa canción es como, Párate, like, estás bien, estás haciendo lo que puedes hacer y eso es todo lo que importa, or, like, all that matters. So, you know, just, like, don't stress out about it and find a beauty, basically, because, ¿sabes? En esta canción tiene como soft verse y, like, the chorus es más duro, así que ese es como el mensaje que puedes oír, like, it makes you want to, like, stand up and do something, so, yeah. ¿Con quién te gustaría colaborar de Latinoamérica? Um, ok, pues, no sé, tal vez, maybe, eh, Maluma, um, Sebastián Yatra, Ciencio, um, solo estoy diciendo personas que, como, me encanta su música, um, ¿quién más? No, no autorizo. Ok, ok, bien. Um, pero sí, yeah, hay mucha persona, no puedo decir todo. And there's a lot of, like, new R&B artists in Latinoamérica. I'll show you after, I don't know. Después te, te, te enseño un par de, de nuevos artistas, eh, muy duros de R&B en Latinoamérica. Es Alaina que está con nosotros, Alaina Castillo. Eh, gracias por estar con nosotros, gracias por estar y por pasar un rato aquí en los 40. Ey, sí, pues, mi Instagram, Alaina underscore Castillo, YouTube y todas las plataformas por la música. Um, es Alaina Castillo. Y, sí, el mismo, all the way through. El mismo. Happy birthday. Gracias, solo como, siete, diez, diez, no sé. Estamos cerca. Seis, seis. Se vale, se vale. I'm the first one this year. Ey. Fui el primero, fui el primero de tu, de tu mayoría de edad. Alaina, thank you for your time. Muchas gracias por tenerme. Until then we узнаjé. Bye bye. Bye bye. Hay, boo bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. ¡Gracias!